Es decir, está previsto un tratamiento a los jubilados. A eso tenemos que sumar el proceso de envejecimiento poblacional que tiene la población cubana, supera el 20%. En el 2012, cuando se hizo el Censo de Población y Vivienda, estoy apelando a la memoria, las personas con más de 60 años eran el 18% de la población. Y en estos momentos supera el 20%, puede andar por el 24%, el 26%. Eso en términos de envejecimiento, en estos años es un envejecimiento muy rápido. Es decir, nosotros tenemos previsto por varias razones. Primero, por el aporte que ya le hicieron a la sociedad. Y segundo, por el fenómeno que tenemos de envejecimiento poblacional, una protección.